En Extremadura hay 49.000 personas dependientes que necesitan una persona cuidadora en su día a día. Una figura imprescindible a la que hoy, Día de la Felicidad, ha querido rendir homenaje a la organización COCENFE. Mariluz y José María se dedican plenamente a cuidar a su hija Nuria, que cada vez necesita más apoyos. El desvelo por ella lo somete a un desgaste tan emocional como físico. Eso es lo que menos, porque yo, mami, llevo mal baño, si me lo pide 20 veces al día, o sea que nada, lo mismo yo, su padre, que estamos todos ahí. Pero lo peor es cuando sale ella que va viendo la enfermedad, porque es degenerativa, que va a más. Nuria es una de las seis usuarias de COCENFE que hoy, Día de la Felicidad, rinde homenaje a los cuidadores, familiares imprescindibles para hacer frente a sus limitaciones de movilidad. Se me detiene un reconocimiento, mi hermano, mi sobrino, mi novio, pero bueno, no había tiempo para todos. Para toda esa red de sostén que a veces se extiende más allá de los lazos familiares, como es el caso de Erika, cuidadora profesional de Guadalupe, diagnosticada con esclerosis múltiple. Se crea un vínculo que tú no tienes, pero el vínculo va poquito a poco hasta que realmente se crea. Al principio sí me tocaba mucho con ella como el tema de que es que no puedo, es que necesito, y yo, a ver, vamos. Entonces son cosas que hay que trabajar. Trabajar en un tándem de cuidados como los que forman Esther y su madre, Mónica, Tamara y su madre, Mercedes, Isabel y su hermana, Concha, o Nadia y Laura con su madre, Rosario. Sentir, amar, sufrir, eso es vivir, vivir, pensar, hablar, soñar, llorar, luchar, reír. Sentir, amar, sufrir, soñar lo que fue nuestro, beber en las pasiones, caminar siempre adelante, aunque tengas que sufrir. Sentir, eso es vivir, eso es vivir.